Estamos de campamento de bienvenida que siempre le hacemos a los chicos del primer año del Pringles con la ayuda de todo el Departamento de Educación Física, que está George y Diego, Alicia y el grupo de profes también de primer año que realizan actividades de su materia aquí al aire libre. Y la colaboración también de los chicos de sexto año que hacen la función de líderes que están colaborando con los grupos. ¿Qué cantidad de alumnos están participando, Shani? Ahora tenemos aproximadamente 116 alumnos en total y bueno, la mayoría, como te decía recién, son de primer año que se están conociendo bien de distintas escuelas y el objetivo es ese que se integren y que pasen una doble jornada lo mejor posible disfrutando de todos los profes y de todos los juegos que le hacemos aquí al aire libre. Es decir, me decías que son todas escuelas, no solamente el Pringles, hay otras escuelas? No, pero el Pringles está acaparando chicos de varios lados de la zona Entonces, como cuando llegan no se conocen y apenas llegan, ya medio que se los divide en A, B y C Entonces la idea es que los integremos para que se conozcan y que pasen, por ejemplo, los cursos o los grupos, están todos mezclados, los chicos y bueno, hacen actividades por grupo durante estos dos días. ¿Son dos días? ¿Comienza hoy? ¿Termina mañana la tarde? Mañana aproximadamente 17 horas estaríamos terminando y bueno, esta noche dormimos en carpa que las armamos después de almorzar y sí, mañana estaríamos ya completando esta jornada recreativa integratoria que hacemos ya desde hace varios años. Yanni, bueno, la actividad es variada. Sí, sí, como te decía recién, estuvieron trabajando recién con profes de biología, después van a trabajar con profes de inglés con profes también de distintas materias que les preparan actividades para que los chicos hagan y juguemos todos, así nos integramos todos también. ¿Está previsto otro acampamento en el corriente año? Sí, el tradicional de tercer año en Santa Rosa y Calamuchita, ahí vamos tres días y es a fines de octubre, principio de noviembre en la cual ya empezamos a trabajar fines de mayo para ese campamento porque realmente el costo es muy distinto a este y tenemos que juntar para que los chicos junten dinero y puedan afrontar los distintos gastos.